¡Suscríbete al canal! 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 Y lo ponemos boca abajo. Posteriormente hacemos un doblez más pequeño que la base. Dos. Tres. Cuatro. Y ahora hacemos un doblez hacia adentro, de esta forma. Y sin soltarlo, tomamos la parte más grande de la tela de la parte del centro y lo metemos en la parte inferior izquierda. Ahora solamente lo sujetamos de la base del triángulo y lo soltamos. Sobre sencillo para menú. Partiendo nuestra servilleta extendida, hacemos un doblez de unos tres centímetros aproximadamente y lo llevamos más o menos a la mitad de nuestra servilleta. Hacemos lo mismo del otro lado y lo llevamos también a la mitad. Ahora solo resta ajustar el ancho de nuestro menú y metemos nuestra servilleta por debajo. archeaboarda por debajo del otro lado. Sonectuolletor. con detalle para menú. Tomamos un extremo de la servilleta y hacemos un doblez de 3 centímetros y la llevamos a la mitad. Ponemos la servilleta hacia nosotros del otro extremo y hacemos un doblez pero hacia abajo de unos 2 centímetros. Nuevamente continuo a este lo volvemos a hacer y ahora ponemos el resto por encima de la mitad. Bien, colocamos nuestro menú y lo ajustamos al ancho de este boca abajo. Y tenemos listo nuestro sobre con detalle. Sobre para cubiertos. En este doblez vamos a voltear nuestra servilleta para doblarla en 4 y que las costuras queden hacia arriba. Posteriormente vamos a doblar las esquinas hacia el lado izquierdo. Una Dos Y tres Ponemos nuestra mano y lo ponemos boca abajo. Ahora doblamos un tercio del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ponemos nuevamente nuestra mano boca abajo. Y ahora solamente metemos nuestros cubiertos. Muleta Muleta. En este doblez, en este doblez de servilleta vamos a poner unos 3 centímetros de base y vamos a llegar casi a la mitad de nuestra servilleta. Haremos lo mismo con el extremo superior. Y ahora lo pasaremos a nuestro plato, donde lo ajustaremos de acuerdo al diámetro correspondiente. Este doblez es muy útil para transportar nuestros cubiertos con higiene para el uso del comensal. Alcachofa Alcachofa En este doblez vamos a llevar nuestras esquinas hacia el lado izquierdo. Sonido Alcachofa Dos Tres Y cuatro Sujetaremos las cuatro puntas Meteremos nuestra mano debajo Y lo pondremos boca abajo Haremos la misma acción con nuestro nuevo cuadrado y uniendo las esquinas también al centro de la servilleta De igual forma sujetaremos nuestras puntas y las vamos a pasar a un plato Ahora sin soltarlas solamente vamos a sacar las puntas debajo de cada una de las esquinas de esta forma Podemos hacer una variante sujetando las puntas del centro solamente estirándolo un poco más de esta forma 1, 2, 3 y 4 Este doblez nos sirve para presentar una panera o poner un bol encima de este Anillo sencillo Vamos a tomar una de las esquinas de nuestra servilleta y vamos a hacer un triángulo De las bases de este vamos a hacer un cuadrado juntando nuestras esquinas de esta forma Posteriormente vamos a juntarlos para posiblemente meter nuestro anillo portaservilletas de esta forma Más o menos a la mitad y hacer que quede la parte lisa hacia arriba De esta manera Anillo en ramo Lo que hacemos en este doblez Lo que hacemos en este doblez es metemos nuestra mano por debajo de la servilleta y en el centro de esta para tomarlo de esta forma Y ahora solamente metemos nuestro anillo en la parte del centro y lo jalamos en la parte de hacia abajo Lo ajustamos para que nos quede de esta forma Servilleta del moño Para este doblez vamos a girar nuestra servilleta y vamos a hacer un triángulo de esta manera Doblaremos aproximadamente unos 10 centímetros las puntas hacia arriba Nuevamente otro doblez y de la parte de arriba hacia abajo un siguiente doblez Ahora vamos a tomar los extremos y los vamos a poner en diagonal de esta forma Y de esta forma Posteriormente vamos a juntar nuestra servilleta para meterlo en nuestro aro portaservilletas De esta manera Y ahora solamente vamos a presentarlo de esta forma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!